¡Hey, muy buenas, muy buenas! Mi nombre es Flecha y el día de hoy estamos en un nuevo capítulo de la serie OneBlog Y el día de hoy estoy con mi compañero Gregory, bueno siempre, ¿sabes? Pero es por presentarte, ¿cómo estás compañero? Y en la radio un cochinero Hola, ¿cómo estás Flecha? Bien, bien, estoy muy bien, la verdad que sí Muy bien, muy bien, qué bien, qué bien, la verdad es que me alegro mucho Yo estoy, aún estoy un poco enfermo, pero ya no me estoy muriendo El capítulo anterior y antepasado, no sé cómo se diga Bueno, a ver, ¿qué vamos a ver primero? Las novedades Uy, te lo tiro porque te tengo más confianza a ti Mira cuánto ya de uso, hijo de su madre Bueno, a ver, ¿qué hizo mi compañero fuera de cámaras? Que yo también estoy reaccionando por primera vez a esto Puso vallitas que se ven muy bonitas y la verdad es que Mira, eres como un vegeta porque decoras muy bien Oh, gracias, eso es un gran honor Y físicamente, y físicamente te pareces Tienes aire, ¿sabes? Tienes aire Bueno, lo asesinado Tengo un pedo, pero hasta ahí No te abandono Pues quién sabe, puede ser Te imaginas que vino a la TAM y Dicen que soy adoptado, ¿eh? Hola, bueno La verdad, el título de hoy Gregory, hijo de vegeta Bueno, a ver, hizo esa zona Se puso Ah, me lo llaman a todos los esqueletos Si me enseñan eso, pero bueno Se puso a formar huesitos Y nos llegó Señores de las raids De estos, mira Oh, oh no, casi me tira De los que dan Pues La, ¿cómo se llama? Las raids Mal presagio Nos dan mal presagio Para las raids Para las saqueadores Saqueadores ¿Ven a hablar? Exacto Es el mal presagio Mal presagio Mira, yo digo que no los matemos Por si en el bloque nos llega a salir Aldeanos Tener una raid, ¿sabes? Pero ya desapareció uno ¿En serio? Ah, entonces sí hay que matarlo Truco Este sigue, este sigue Este sigue, este sigue No, ese sigue Pero hay que matarlo No tenemos etiquetas ¡Hola! Me tocó Uy Ahí está Me dio una etiqueta ¿Una etiqueta? No, no, no es cierto Me dio Me dio las grafias Me dio una flecha nada más Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy Ayer, en la noche De hecho Cuando estaba viendo el final de Stranger Things Se me ocurrió, dije Pues hay que hacer un segundo piso Porque yo quiero una casita Y qué mejor segundo piso Que en la zona de cofres Para que esta sea como en la bóveda Y arriba nuestra casita Lo que tengo planeado Es hacer con bloques normales No quiero escatimar en gastos Con bloques normales Una entrada de piedra Y para esto vamos a hacer escaleras De hecho por eso Lo puse a picar Hoy estuvo de negro Unas felicitaciones a Gregorio Hoy trabajó bastante bien ¿Cuándo no, eh? ¿Cuándo no? Diario, hijo Pero hoy vamos a hacer Algo tal que así, ¿sabes? Y dejarlo en una altura Como de esta Yo creo que estaría bien Uno más de alto ¿Qué te parecería? A ver, ven Ven y dime ¿Qué te parece A esta altura Hacer el piso? ¿Desde fuera? Está bien, ¿no? Sí, sí, esa altura está perfecta O sea, estuvimos por acá Sí, sí, pero ahí sería La escalera Si me lanzas piedra Te pongo Te puedo colocar la escalera Del otro lado Vale, vale Para hacerlo simétrico Te tiro las escaleras Y un stack de piedra En lo que empiezo Los cimientos de este lado Vale Ah, tienes que quitar Todo lo que puse ahí Porque es así Pues no, no da Bueno ¿Qué tal tu noche desde ayer? Yo me puse a ver series ¿Sabes? Estaba enfermito Yo me puse a ver series Yo quería ser directo Pero tenía muchísimos sueños ¿Sabes? Así que me acosté a dormir De hecho en el trabajo No sé por qué a veces Me da mucho sueño Pero llego bien ¿Sabes? Llego excelente al trabajo Y toda la cosa Pero de repente Me da un aires así De cansancio ¿Tú crees que es normal? ¿De que quieres dormir? Estás anémico, hijo Bueno, de hecho Es un síntoma del anemia De que siempre Sí De que te sientes cansado ¿Comes bien? ¿Comes a tus horas? ¿Una vez al día? ¿Está bien, no? Sí, hijo Mira, te voy a dar unas cachetadas No, literalmente Como Desayuno a las 12 del día Y como en el trabajo Por ahí de las 4 y 5 Y ya como en la noche Eso está mal Bueno ¿A qué hora te despiertas? A las 7, 7 y media Ah, sí, está mal El desayuno es la comida Más importante del día ¿Acaso no te has escuchado? Pues, no me lo habían dicho Bueno, pero Sí debes desayunar bien No pesado, pero bien Algo que te dé Pues energía para tu mañana Y ya en la noche Pues Digo, en la tarde Es tu comida, pues, pesada Y debes de comer bien Te recomiendo que vayas Al nutriólogo, güey Ah, pues ya estabas hablando Hace ratita de nutriólogos Y mira Sí, para que Para que te chequen También que tengan un estudio A ver si no tienes anemia De hecho, yo quería ir a un nutriólogo Sí, sí, sí Para que También puedes decirle Oye, quiero pesadar Momado Y ya te recetas comida Y a los pocos meses Eres el vegeta ¿Te imaginas? Ah, por cierto Hoy inicia Carmelan ¡Ja, ja! ¡A Carmelan! La verdad es que sí Pelos Pelos Ah, no, era eso no El video lo Hoy Hoy me tocas un video a mí, ¿no? Que sería este No, no Me toca a mí Mi capítulo ¿Ayer no subiste? Y en la radio Conchinero Hijo de tu madre Yo pensé que se había subido Como ayer No, no me voy a ocupar Ah, porque no ve mis videos Ah, la verdad es que sí Ya, ya Ya, ya me di cuenta No, sí No te preocupes, no te preocupes Está bien, la verdad No te preocupes No te preocupes Que me los veo en la noche Hijo de tu madre ¿Cómo? Que te tocas en la noche Con mis videos Ah, sí, también La verdad es que sí Tu voz Tu voz es tranquila Y excitante Eh, Kava Ay, estoy poniendo Espérame Estoy poniendo escaleras Me pones nervioso Flecha Me pones nervioso Lo sé, lo sé Ay, a mí me pones nervioso Que pongas muchos bloques Yo me tardo mi tiempo Para que dure más el video Para que arrecie la gente ¿Qué? ¿Acá perdemos tiempo? No Acá todo Ta, 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 ta Mira, se ve bien Quitaría este bloque Y pondría Una losa Para que se viera como Mira No, no, no No va a quedar bien Con losas no Pero yo sí pondría Con escalera al revés Así Anda Y queda fusionado Exacto, exacto Eva Y aquí daríamos Lo tengo en mis genes Lo tengo en mis genes ¿Cómo no? Mira, mira, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí daríamos Haríamos dos entradas A ver Aquí sería una puerta Para que Pero en esta sala ¿Qué pondríamos? Las camas Sí, camas Cuadros Cosas decorativas Vale, pero yo creo Dormir junto a ti Claro, claro De hecho en comentarios Yo sí checo comentarios Nos pusieron que Algo de dormir juntos ¿Sabes? De que De que No sé No me acuerdo del comentario Pero sí me dio rija De que si dormíamos juntos No sé qué te pasaba a ti De verdad De verdad No te estoy viendo Lo viendo en comentarios ¿Cómo? Mira, mira Acá puedes hacer lo siguiente Velo Así como está Podemos hacer un ventana A mí me gustan las casas Con ventanas grandes Y esto lo deré De mi papá Bueno Sí Porque mi papá Las ve Efectivamente De hecho sí En Apocalipsis La última temporada No es que hicieron Por ventana Quiero ventanas muy grandes Eres tonto flecha La verdad que sí A ver Oye, espera, espera Acá puedes poner Una ventanita chica Acá sí velo Sí, 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 sí Lo que digas Ahí está Oye, estaría bien ¿Qué te parece Si de aquí se jala El vidrio Hacia arriba Se expande en el techo Y baja todo el ventanal ¿Sabes? ¡Hala! Pero no tenemos cristal Así es cierto Pues imaginariamente Es el cristal Total es transparente Cuidado, se muere Se muere ¿Está bien? Ya estoy bien Ya estoy bien No estoy controlado Ahora sí me controlo Bueno, vamos a hacer esto Para cubrir acá No controles ¿Tienes antorchas? Mi manera de ser No controles Bueno, las hago Trabaja, negro Trabaja Trabajo Trabajo Acabas que es un bloque Entonces normal Ah, sí, sí, sí Es que luego se me van los dedos ¿Sabes qué? Entre comillas Soy nuevo en teclado y ratón En Minecraft Toda mi vida he jugado En 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 Teclado de la pantalla De hecho ¿Cuánto tiempo llevas jugando Minecraft tú? Hablando del tiempo Desde Ay, desde que me dieron una tablet Cuando era chiquito Ah, es que estaba mostrando Que se veían los controles Y picaba la pantalla Desde ¿Cuándo? Antes de que Cuando era lo del reactor ¿Te acuerdas? El reactor de Minecraft Que lo hacías con oro Ah, sí, 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 sí ¿Pero qué versión? ¿En qué versión? ¿En qué versión? En la gris En la interfaz era gris No me acuerdo qué versión Yo jugué la 1.8.0 No, yo no me acuerdo Pero era la interfaz gris El inicio era gris Bueno, para que te des una idea Por ahí del 2015 Yo creo que 2014, 2015 ¿Cuándo salió para Minecraft? Yo un año después De que salió para teléfono ¿Cuándo fue? Ah, eso sí, no sé La verdad ¿Qué crees? ¿Que soy historiador de Minecraft? ¿O qué me viste cara? A ver, a ver Subo videos de Minecraft ¿Y qué? ¿Tengo que saber su historia? Oye, mira, somos tontos Aquí está mal Bueno, soy tonto A ver Bueno, es simétrico Pero asimétrico atrás Ah, no, no, no es cierto Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Pero no me gusta que floten las cosas Yo pondría unas columnas ¿Sabes? No, yo Yo pondría esto Mira, mira, mira Mi imaginación va No, no, flecha, flecha Quita esa porquería No, está feo Está feo, está feo Así queda bien Que no, está horrible A ver, a ver Tengo un poquito de Imaginación Y en la radio un cochinero Joder, tú Hasta tonto El enojo Es lo mismo, hijo de tu madre Bueno Iba a ser lo mismo Mira esa Mira esa Preciosura de columna Mira, me gusta Aunque por acá atrás Yo pondría ¿Sabes? Igual me vamos a poner más ¿Qué diría? Pero me gusta Te iba a reclamar Pero tienes A veces, a veces Se te dan los Los donos ¿Se me va? No, sí, se me va a veces Pero hay que quitar los cofres de porquería Los cross No son de porquería Son de desesperación Pero Atrás no podríamos Lo que podríamos hacer Es que saliera Como una columna Así de los hornos ¿Sabes? Nada, tu cola en vinagre, flecha Se ve bonito ¿No? No, no No, la verdad es que no No, eso es horrible, flecha Tú eres el vegeta Yo soy Mira, mira Tengo una idea Pásame más piedra Ya están fluyendo Mira, están fluyendo Toma, toma, toma Te paso Yo soy piedra Tócame Sí, 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 sí Sí, 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 me contaste Que te venían piedra Cállate No, no Mira, resalta Y resulta Que a flecha Le veían cara de drogo Chicos En mi defensa Nunca consumí Oye, no Creo que no podemos hablar De este tipo de tema ¿Cómo que no? A mí me la suda Bueno, a mí también No monetiza Igual yo Así que Me vale Vale, vamos Acá por acá Cuando empecemos a monetizar Es cuando chicos No sé de lo que hablaré No digan Family friendly Family friendly Pero ahorita La verdad es que Me la suda un poquito La verdad que sí Igual Podemos hablar de droga O los huevos Que tengo aquí Lo mismo Los huevos de codorniz Y yo mis huevos De dinosaurio De dragón, perdón Porque no existen Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ese chiste lo dije La primera vez que me dijiste Sí, sí Ya está muy quemado de flecha Sí, sí, sí Como tú Uuuu Uuuu ¿Cómo? Ah, quieres Ahorita hablando de quemados ¿Sabías que una vez Anduve con una chica Y me quemó por todas partes? Ala, eso es lo peor de todo Listo, estamos de vuelta Una disculpa por ese pequeño corte Sí, sí, sí Tenemos que comprobar Que todo se esté grabando Correcto Como te dije Un verdadero hombre Trabaja de día y de noche Cuando hay tormenta Hola Vamos a acostarnos a dormir Ven Eh, eh, no, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué ahí? Levantate Oh Gracias por la nalgada Bien que te gusta Y mira Es asimétrico Entonces lo vamos a poner en uno Es asimétrico también Que no No es asimétrico Si te das cuenta Mira, tontito Hola, oye Si te... Te di la cama La pusiste, sí Mira, si te das cuenta No es asimétrico Mira La vida es asimétrico No, que quiero dormir Al lado tuyo No, no, mira, mira Si podemos poner esto Eh, eh, no, 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 no Ve a hacerte otra cama Y podemos hacer Hay lana Ah, sí, nos salió bastante lana, ¿no? Sí, sí, sí De hecho Ojalá así sea en la vida real, ¿no? Eh, sí, sí, sí La verdad es que sí Que salga lana de un bloque ¿Te imaginas que? Ah Yo, yo he tenido sueños así súper fumados La verdad De apocalipsis, zombies y todo eso También, a veces Cuando veo tus capítulos en la noche, sí Me despierto como que raro, ¿sabes? Sí, sí, sí Ya me lo han dicho que eso provoca unas chicas Estoy dándole amor a las vacas Uy, eso es un agüefeo Porque a ti ya te di mucho Uy, eso es enfermos ¿Quién sabe? ¿Sabes? Es Sofilia Cada quien, cada quien Para gustos colores Oye, ¿mataste una agüeja? Yo no he matado a nadie ¿Y dónde está? Yo no toco Ni el pétalo De una mariposa O sea, hablando de ti Ah, sí, me acuerdo Me acuerdo en capítulos anteriores Dijiste que no tocabas mariposas Digo, que no te gustaba matarla ¿Qué te parece el diseño? La verdad es que me gusta Mira, se ve bastante Oye, parece un búnker, ¿eh? Parece un búnker Sí, sí, sí Se ve bonito, se ve bonito Se ve como ¿Sabes a qué me recuerda? La estructura de esta de... Ah, ¿cómo se llama? De las... Se me olvidó el nombre Deja, deja, deja Está llegando el agua Está llegando el agua altidada Sí, sí, sí ¿Qué te llega? ¡Hola! ¿Por qué la cama así? ¿Qué te pasa? No, yo lo puse como... No sé, lo puse así nada más No, no, no ¿Y sabes por qué pusimos tres camas? Porque sí Va a haber un invitado especial No, es que... Digamos que tenga un tercer pie ¡Claro, qué te va a decir! Es decir, duérmete Y va a llegar el invitado Asco, asco Duermo al lado tuyo Ahora sí Y en la radio cochinero ¿Qué tal nuestra primera noche juntino? ¿Qué te pareció? ¿Puedes caminar bien? Me caes mal a veces, ¿sabes? Me robas lo que no voy a decir Tú eres mi maestro Tú me enseñaste Yo era tranquilo Pero tú me enseñaste Vamos Tú eres de esas típicas personas Que todo el mundo lo cree callado Tímido Inocente Tiene la mirada Y termina siendo Amigos Acabo de conocer A una flecha Que tú eres una niña Los 17 a un Vamos inocencia 17 años Vamos a hacer errores 17 años Soy su primer novio 17 años ¿Cuántos novios has tenido? Dios mío He tenido, mira Yo nada más he tenido una novia en toda mi vida ¿Y tú? No, es cierto Tienes que haber novio No, no, en serio ¿En serio? ¡Ah! ¡Hala, hala! ¡Corre, corre! ¡Hija de ti! Ya mataste la única No, no, se reproducen como No, ya, ya se mueren Ya se murió ¿Se murió? Sí Mira Tres Dos Uno Ya se murió ¿Te dije que se murió? ¿En serio? Sí No sé qué Pero acá hay miel Pero tenemos que ponerle Creo que la fogata Mira, tengo miel ¿Quieres? A ver Se come Fíjeme, creo que la miel nos cura No, no, no Sí, sí Con miel nos cura No, eso es en terraria Es como comida No, es como comida Ah, ¿sabes? Hay que jugar terraria La verdad es que yo tengo mucho Ay, podríamos hacer algo de terraria, eh Se puede en multijugador, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, yo solo sé hacerlo en teléfono Solo en teléfono Sí, sí Multijugador Mi computadora Mi computadora tendría que instalármelo Me iría mal Pero Tu grabas Vale, tenemos otro panel, eh Porque la verdad es que O jugar fuera de cámara, ¿sabes? La verdad, a mí me gusta mucho Vale, Flecha Mira Tengo pensado aquí poner lo siguiente Mira Mi mente está pensando ¿Me intento estar esperando el tiempo? La verdad es que sí A ver Voy a hacer algo productivo Ven, 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 ven Unos Cuatro Cinco minutos A ver Dale, dale, dale Hola, maderita ¿Sabes? La verdad es que Piensa bien Y vamos a poner un techo de hongo ¿Sabes qué voy a hacer yo productivo? Un hacha ¿Y sabes para qué va a ser el hacha? ¿Para qué? Para picar madera, ¿sabes? No, para picar piedra Oh, hablando de picar Vamos a picar esto Que aún seguimos en el océano Y ya Hola, salió agua Qué asco Vale Ponle un bloque, ponle un bloque Y lo quitas Eh, no creo que funcione La verdad Vale ¿Te imaginas hacerte todo esto Sobre ese bloque? O sea, toda la Toda la serie sobre ese bloque Sin construir nada Hola Sería un desperdicio, ¿no? Sería difícil por el agua, ¿sabes? En cierto momento Te caería Y ya no avanzarías Porque no tendrías Cómo tapar el agua Puede ser que sí O el creeper, ¿sabes? O el creeper, efectivamente Un creeper son canijos Yo soy muy de creeper, ¿sabes? Hola, cofre ¿Cómo de creeper? Una de estas del océano Alma del corazón del océano Y un pechito Bueno, ahí Y oro, perdón Otro pescado de estos ¡Ah! Está bugiado Hay que montarlo Y en la radio En cochinero Ah, no le alcanzo a dar No me quiero bajar Porque lo vamos A ver, dale Toma Listo, todo Dale, 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 dale Listo, muerto Muerto Déjame tirar el agua Sí Déjame tirar el agua Y seguimos picando Tenemos tres peces ¿Se pueden reproducir los peces, verdad? Solo se genera ¿Sabes qué estaría bien? Hacer una laguna Una pecera, una pecera, una pecera Una pecera, una pecera Hola Empalamiento otra vez Una pecera y que sea en otro techo No, eso no ¿Qué? No, porque no tenemos cristal Sería de piedra, ¿sabes? Y solo se veríamos en las goteras Entonces no sería una pecera Sería un estanque De hecho Una pileta de agua ¿Sabes que yo? Bueno, es que me bañé una pileta de agua Cuando era pequeño ¿Sabes que a mí me gustaba que me bañaran en cubo? ¿En serio? Sí, yo me bañaba en cubos Y yo también Antes ¿Cuándo era pequeñito? ¿Cuándo era pequeñito? Antes, ajá Habían No sé si te ha tocado ver de esas como Tinas gigantes De las típicas color Como rosa Ay, qué es esto No me voy a tocar Como la típica color rosa Ajá Rosas rojo Que Rosas Ojo, ojo, ojo Rosas rojo ¿Cómo? Rojizos Rojizos Mira, salió algo A ver Hola, ¿qué es eso? Canalización, eh Hola, un megapés Lo salgo, lo salgo, lo salgo Mira, mira, mira ¿Es un megapés? Sí, sí, sí Ponla aquí, ponla en el agua Pues estaba gigante, la verdad ¡Pelo! Está enorme Está enorme Me enseñé que era un pez de estos gigantes Bueno Vamos a terminar de picar este cofre Yo quiero pasar a la siguiente fase en este capítulo Pero si no, lo terminamos Está grande el pescado, ¿verdad tú? Sí ¿Quieres ver mi truchota? No, no, estoy bien así Ay Ay Ay, que tengo poca vida, ¿no? Ay, ay ¿Tienes poca vida? No, tengo un corazón, eh Tengo un corazón ¡Y 25 niveles! ¿En serio? Sí, tengo 25 niveles Ay Yo tengo 14 Soy tonto Y hoy Hoy como que no Muchas cosas bien, ¿sabes? A ver Sí, ya Lista, a ver Terminamos ¡Otra vez agua! ¡Qué asco de agua! Estoy por poner agua infinita Para evitar ¿También te salió agua? Lista, lista Ya, creo que ya pasamos, eh Aquí hay cobre No, no Todavía, todavía no Es como una cachetada, ¿sabes? En la cara de Ah, ¿qué estás haciendo, crack? Uy Ahí está, quitando el agua Tienes entorchas No, no, no Yo me decía Me contesté yo solito Vale, hay que botar esta cosa ¿Qué asco me he pegado? Dale, dale Salió, salió, salió Mira, ya estoy harto del agua Voy a hacer aquí Uno de agua infinita Y luego lo quitamos, ¿sabes? Ya, ya estoy Estoy harto Harto de la vida Ah, se ponen un agua Son losas Vale, vale Vale, quitamos eso No, no, no Un delfín Un delfín Estoy harto Quiero pasar de zona No hay nada bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Los de Minecraft técnicos Aquí convulsionando Después de hacer esto Sí, sí Es muy típico Nosotros Que ya me pasó el dragón Mis huevos Ahí está Estoy pasando hasta una tortuga Me dio alga No me dio conchas De todos modos Se desaparece, ¿no? Se nos había Había desaparecido una tortuga ¿En serio? Sí, ah Siguiente zona Por fin, por fin, por fin Ya, ya, ya Bueno Esto lo descubriremos Ni siquiera Creo que es nero Pero bueno Me meto por los loques Y en la radio Bien En el siguiente Camino Vamos a ver Qué nos depara Pero por hoy Va a ser más Que suficiente Ahora sí Vente por acá Vente en nuestras camas Aquí nos despedimos En las camas Que también las sacaré Para la miniatura Ahora sí Sí, nada más Ven, súbate Súbate arriba De la cama chiquita No, mi mamá me dijo Que saltar en la cama Es malo Saltando en la cama Había un color Me lanzó Bueno, ahora sí ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué hago? Ahí, ahí pasa Ahí pasa Un bloque, un bloque Un bloque Un bloque Bueno, chicos Ahora sí Si nada más Me despido Sube para hacer la miniatura Si nada más Me despido Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós Chao, chao Adiós Bye Woo